¡Suscríbete al canal! Señorito, tome asiento y conversemos de una vez Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta Tranquilo, es que nada malo pasó Entonces dime Bueno Su hija me gusta La única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con Cupido Y espero no estar Su hija me gusta La única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con Cupido Y espero no estar en mal Con qué cara Te atreves decir que te gusta mi hija Tienes agallas Yo la protejo más que a mi vida Ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre No sabe de mí Yo no creo en el amor Ni en el destino Jovencito te queda un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Por una dama que tanto amé Que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña, es mi bebé Y aunque de ensurada yo Es que el sentimiento de un padre Vale más que mil palabras Su pedido yo lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete lo siento Solo vine hasta aquí Para poderle decir Su hija me gusta La única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pudo Alguien solo he concupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Con la única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pudo Alguien solo he concupido Y espero no estar mal Dime tú ¿Qué vas a hacer con ese amor que te propones? Jamás le cuidarás a esos son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Ya en el amor No sé que recalmese No sé que no me como esto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Yo no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta Su hija me gusta La única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pudo Alguien solo he concupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Su hija me gusta Udo Su hija me gusta Su hija me gusta Gracias por ver el video.